de tu comunidad. Les daré un reconocimiento al maestro Salón Chartalipsky por su labor en pro de México, por su entrega y compromiso como Secretario de Salud, representando dignamente la propiedad judío mexicana. Atentamente, Aarón Cukier, presidente de la Kigashkenazi. Señores, buenas noches a todos. Les agradezco profundamente al primo Cukier, agradezco a Sammy que hiciste una verdadera relatoría que se vio que estuvo un poco dictada porque esas cosas no las sabe nadie. Y, Eddie, muchas gracias. Yo creo que resumes lo que la vida a veces te da oportunidad de hacer. El tema es si lo haces o no lo haces. Agradezco a todos los miembros de la Keilah y agradezco a mi familia. Están mis seres más queridos que, como decía Sammy, lo que compartimos es la sangre. agradezco a mis papás y a mis suegros y a mi esposa, por supuesto. Yo les diría pues creo que si algo tenemos en la comunidad o más bien la razón que a mí me acerca a la comunidad y no me deja alejarme, les confieso, no es la religiosa. Lo que a mí me acerca a la comunidad son los lazos solidarios y el que siempre va a haber alguien que se preocupa por el otro. Yo me preocupo por mi vecino y de esa manera mi vecino se va a preocupar por mí. Para mí eso es la comunidad, eso representa la comunidad y ese valor, el valor de la solidaridad y el tener el coraje de hacer algo por el prójimo es quizá el valor más importante que me inyectaron desde chico y el que quise yo exponenciar a lo máximo que viera. Y pues cuando pensé en dónde se podía hacer más por los demás pues no me quedó duda en ningún momento que donde eso se puede hacer es a través del gobierno. Yo sé que no siempre es lo más sexy o lo más justo. Por supuesto no es lo que mejor paga pero sí les puedo decir con todo mi corazón que es el lugar donde más puedes tocar la vida de otros. Y eso es lo que ha sucedido a lo largo de estos años no un lujo, un privilegio y una oportunidad de atender y de servir a los demás. Y cuando cuenta Eddie su historia pues esa es mi historia de todos los días. ¿Cuánta gente puede estar mejor? porque tú tuviste la oportunidad de hacer algo por ellos. Entonces, me quedan 46 días. eso sí, la noche de hoy la alargamos. La alargamos la misma. Y yo les puedo decir que cada uno de esos días seguiré tratando de hacer el bien porque son 46 días donde se puede hacer el bien. Y después de eso Jonah y yo nos hemos comprometido y nos hemos jurado en la vida de seguir trabajando por la salud de los mexicanos desde cualquier trinchera pues hasta el último día de nuestras vidas. Y eso incluye por supuesto a la comunidad. Así que, pues muchas gracias y muchas gracias.